Practicar deporte y eliminar el sedentarismo en un ambiente alegre y divertido es la propuesta de la primera Feria Interactiva de Deportes, Parque del Deporte de Ecuador. La pista del ex aeropuerto capitalino alberga más de 20 actividades, donde los concurrentes conocen diferentes formas de realizar actividad física. La idea nace con la idea principal de fomentar la práctica del deporte. Vemos que todavía existe un alto nivel de sedentarismo en la ciudad. Este fue un objetivo común que lo trabajamos con Quito Alcaldía, que está mucho fomentando la práctica del deporte. Y lo que busca una feria es eso, un intercambio comercial y que la gente tenga conocimiento de todas las diferentes actividades que puede practicar. Varias empresas concernientes al deporte presentan sus productos en temas como nutrición, fisioterapia e implementos deportivos. Asisten clubes del torneo profesional de fútbol, tales como Barcelona, Independiente del Valle y Liga Deportiva Universitaria. Este último con stands donde los visitantes pueden fotografiarse con la Copa Libertadores, obtenida en 2008. Una gran cantidad de ciudadanos se ejercitan en la feria, al tiempo que adquieren conciencia de los beneficios del ejercicio para la salud y para evitar enfermedades, sobre todo cardiovasculares, ocasionadas en su mayoría por el sedentarismo. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.